Diligencias que se han extendido durante las últimas horas buscan aclarar el hallazgo de cadáver registrado la tarde del viernes en un canal de regadío del sector Guapia Alto en Linares. Encargadas por Fiscalía de la PDI, las pericias conducen a aclarar la muerte de Adriana Rosales Barros, de 67 años, quien presentaba lesiones atribuibles a terceros en la zona del cuello, por lo que la causa fue tipificada por homicidio. Pero, indagaciones de la policía civil están en desarrollo bajo completo hermetismo. Es muy terrible todo lo que nos está pasando, porque esto nunca había sucedido allá en el sector. Primera vez, desgraciadamente le tocó a mi cuñada. Lo único que nosotros esperamos es que se encuentren las personas, porque necesitamos que se haga justicia, porque ella era una persona muy buena con la gente del sector. Entonces, bueno, esperar nomás que se encuentre la persona responsable.